Lo que pasa es que aquí ya tenemos inconvenientes sobre el agua. Aquí tenemos un pequeño pozo como lo cual usted puede ver, que lo cual en el pozo se dicen que se han tirado cosas como perro muerto, gallinas y algo que no se puede consumir. Entonces queremos pedirle por favor a las autoridades que tomen cartas en el asunto y nos ayuden para ver si se puede hacer una limpieza al pozo porque usted sabe que... Ese pozo ustedes, esa agua la utilizaban para el consumo humano. Para el consumo humano. Y en vez de ayudar antes están perjudicando. Sí, así es. Y ya como usted puede ver, no se puede hacer nada porque el agua no se puede consumir. El agua con los flotos son los patos. Así es, solo como para los patos que se bañen porque de otra manera no se puede hacer nada más. Y hoy día pues estuvimos aquí con algunos moradores del barrio, limpiando un pequeño pozo para ver si podemos tener agua para consumir porque como usted sabe no hay agua potable. A ver, coméntanos con este otro pozo, ¿qué es lo que sucede? Este pozo aquí, bueno, la verdad es que tuvimos, como le repito otra vez, algunos moradores del barrio para poder limpiar, para poder abastecer del agua porque no tenemos agua. Y es el inconveniente que estamos pasando yo creo que algunos barrios. Entonces queremos pedirles el favor que nos ayuden, que nos colaboren con lo que es el agua, o sea, a ver si podemos hasta... Lo que es limpiar el pozo que como usted ve son para los patos que han quedado para bañarse. Entonces ahorita nos está abasteciendo, gracias a Dios, el ingeniero Cristóbal Barreiro Vélez y ya pues por eso tenemos agua. De lo contrario no estuviéramos agua. Este pozo que pueden observar aquí, nos dicen que también lo hicieron con el propósito para poder servirse de aquella agua, pero también la contaminación de este pozo de acá pasa acá y hoy se han dado cuenta que no está apta para el consumo humano, es lo que tratan de decir. Así es, no está apta para el consumo humano porque el pozo del cual usted puede ver que se bañan los patos filtra como quien dice al otro pozo que acabamos de limpiar hoy día, entonces no se puede consumir igualmente. Y queremos pedir así de favor a ver si nos... Me decían por acá que quieren hacer otro pozo. Así es, queremos hacer otro pequeño pozo en la parte de arriba como usted puede ver, son unos manantiales de agua caipurá y que el lugar si da para ver si... Oye, favoreciendo que el terreno tiene algunos manantiales y usted puede hacer aquí pozo. Como usted ve, el lugar si da para hacer otros pocitos más para ver si de ahí ya se puede consumir. Porque los que están acá no se puede consumir ninguno de los dos. Bueno, también un llamado a los moradores de este barrio y a todos los barrios que tienen que mantener también la limpieza, imagínese, es un daño lo que le han hecho a ustedes también. Y esta agua que la pueden servir quienes la han contaminado, ¿no? Imagínese tirar un perro ya muerto y esto es algo dañino para la comunidad. Así es, así es. Como usted dice, es la verdad que usted sabe que el agua no nos abastece solo para una sola persona, el agua nos abastece para todo. O sea, nos sirve para todo y en vez de destruir, debemos cuidar lo que es el agua. Porque no nos sirve para una persona, sino para todo lo que es el barrio.